Funky, 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 Funky Man Realizamos un trabajo de investigación e intervención durante 2015 Puro Loco de Guanatos, Masculinidades, Violencias y Cambio Generacional en Grupos de Esquina en Guadalajara Es un proyecto de intervención e investigación que se realizó en cuatro polígonos del municipio de Guadalajara Que son Enzalate, Lomas del Paraíso, Oblatos y Mirabay Se realizó a través del Ayuntamiento de Guadalajara Vía la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana A partir de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco Apoyados por Marvis Alternativas de Desarrollo Tiene como principales objetivos tratar de incidir en la disminución de las violencias Que sufren los jóvenes que se reúnen en estas grupalidades Así como tratar de disminuir los riesgos de las prácticas cotidianas de los mismos La idea fue investigar la problemática que en torno a los jóvenes que pertenecen a pandillas Sobre todo pandillas violentas de estos cuatro polígonos Que incluyen un promedio entre seis y siete colonias cada uno Platicar cuáles son las problemáticas asociadas a las violencias callejeras Y tratar de intervenir con ellos a partir de sus gustos culturales Sobre alternativas a estas situaciones que viven Utilizamos el término de grupos de esquina Debido a que consideramos con él podemos agrupar a tres diferentes grupos En los cuales muchos de estos jóvenes se reúnen Pandillas, barrios y cruces Los dos primeros definidos a partir de una territorialidad Pero los otros definidos a partir de prácticas culturales Similares a las de los otros dos grupos Como son el rap, el graffiti y los tatuajes El trabajo de investigación se realizó a partir primero de dos equipos de trabajo de campo En estos cuatro polígonos, en estas colonias Cada equipo conformado por tres personas Que se repartieron las colonias en las que estuvimos trabajando En la que estos equipos de trabajo de campo Realizaron primero una encuesta general a los jóvenes que pertenecen a pandillas Para después realizar entrevistas individuales a muchos de ellos También a partir de eso realizamos algunos grupos de discusión Con ciertas temáticas relacionadas a la violencia Las formas de ser hombre o las distintas masculinidades que ejercen ellos Y lo que detectamos sobre un cambio generacional Que tiene que ver con lo que llaman la vieja escuela Jóvenes pertenecen a estas pandillas Pero que llegan ya, no jóvenes Que llegan ya a las edades de 40, 45 años Y las nuevas generaciones, incluso de chavos Desde 12, 13 años que empiezan a incluirse en estos grupos de esquina También hubo un equipo de trabajo de oficina Integrado por cuatro personas Que se dedicaron a sondear, a investigar Desde archivos, desde bases estadísticas Toda la problemática relacionada con esas colonias Y todos los datos necesarios Como por ejemplo la población en general La población juvenil Todo lo que tiene que ver con índices de delincuencia De marginalidad, de pobreza De violencia intrafamiliar Todos los problemas sociales que ahí se suscitan Y las carencias que atañen a estas colonias A estos polígonos Y a partir de esto se diseñan una serie de estrategias Que nos permiten realizar Los que nosotros consideramos Los productos finales del proyecto Y que al mismo tiempo Concebimos como herramientas Para la disminución de violencias Y de riesgos en nuestros jóvenes Una de las características que consideramos más importantes Es que los mensajes y estas herramientas Se han creado por los mismos jóvenes El segundo momento del proyecto Después del trabajo de investigación Tiene que ver con el trabajo de intervención Es decir, después de trabajar con estos jóvenes pandilleros Y conocer sus gustos culturales Sus expectativas artísticas Entonces se logró editar un CD De música rap Con nueve canciones Esto se realizó en WG Records Que es un estudio de aquí de Guadalajara profesional Dedicado a la cultura de hip hop y el rap Porque la idea además de que lograran sacar el disco Los jóvenes seleccionados de estos polígonos Es vincularlos con una grabadora Con un lugar que edita discos ya profesional Que tiene contacto con redes en la ciudad Y fuera de la ciudad Para que estos jóvenes que empiezan O que pretendemos que empiecen una carrera En el ámbito artístico de la música rap Pues se vinculen con gente profesional Que esté realizando sus trabajos Y que tienen conocidos y redes Tanto para grabar otros discos O para vincularse en conciertos Y con otros artistas de la misma corriente Los chavos que participaron con nosotros Son OG, estilo, tenor y Jonás Se suma la participación de dos artistas locales Consagrados y con reconocimiento nacional e internacional Que tienen la característica de ser personas Que tras al haber vivido en las pandillas En las calles El día de hoy Alejados de la violencia de las mismas Y encontrando en sus bienes culturales E identitarios Han logrado un desarrollo profesional Como artistas y como raperos Este ideal es el que nosotros tratamos De tomar Y dar un apoyo a los jóvenes Se produce este disco A partir de las nueve canciones Que aparecen en el CD musical Se seleccionan seis de ellas Para realizar videoclips Un poco para que se difundan el material La producción artística de estos jóvenes Pero tanto el CD como los videoclips Buscan ser parte de una campaña Entre los propios jóvenes pandilleros Y grupos similares Para que vean que hay alternativas Según sus gustos culturales Algunas alternativas para ellos Desarrollo profesional De actividades Dentro de las cosas que les gustan La idea es que estos materiales sirven Como campañas Para concientizar a los chavos Que hay otras alternativas Que la violencia Que hay alternativas culturales Artísticas Donde es posible Que ellos se proyecten Según sus gustos culturales Que en este caso Es toda la cultura de hip hop Sobre todo la música del rap Y el graffiti Como también elementos de campaña Para que la sociedad en general El público en general El mundo académico Las instancias de gobierno También miraran estas realidades Y un poco lograr incidir En los procesos de discriminación De estigmatización Que hacen estos jóvenes Incidir de manera positiva Como parte de también un esfuerzo Por la difusión De la música rap Del disco Que grabamos Con nueve canciones de rap De los jóvenes pandilleros Logramos vincularnos Con el Instituto Municipal De atención a la juventud De Guadalajara Ellos durante todo el año Vienen realizando conciertos de rap En el Parque Extremo Y el 25 de julio De 2015 Tenían Tuvieron pues Su presentación de cierre De este gran evento Y nos vinculamos con ellos Para que se presentaran Estos jóvenes Y presentaran ahí El disco que grabamos La idea Aparte de vincularlos Y la difusión del disco Es también Un poco hacer la gestión Para que estos jóvenes Que empiezan O esperamos que empiecen Una carrera En el ámbito artístico Como cantantes de rap Y productores de rap Tuvieran acceso A las instituciones de gobierno Que a su vez Gracias a ello Pueden vincularse Con redes Ya establecidas De casas productoras De público De instituciones Artísticas De instituciones de gobierno Que están en torno A estas expresiones juveniles Como productos culturales Otro de los elementos Es el documental Del respeto y la esquina En el cual nos muestran La realidad En la que se desarrollan Estos grupos Y como es que se construyen A sí mismos Estas grupalidades Hablan O dejan hablar A estos jóvenes En torno a como Es el honor Dentro de estos grupos Conformados por pandillas Cómo se tiene que ser hombre Cómo se ejercen Las masculinidades Y cómo se gana el respeto En la esquina Donde se reúnen Es un material Que consideramos De gran importancia Porque también Creemos Puede tener Una incidencia Tanto en pandilleros Como no pandilleros Uno de los elementos Con los que pretendemos Llegar O crear conciencia Entre los que podemos Considerar No pandilleros Es el libro De fotografía Titulado Grafías urbanas Contemporáneas Cicatrices En piel y muro En el que Sus fotógrafos principales Gabo Morales Y Charlie Uribe Nos hacen una Radiografía De la manera En la que Se desarrollan Las realidades De estos grupos La realidad De estas colonias La gente Que convive Con estos pandilleros Lo que opina De ellos Los propios jóvenes Que opinan Pero lo básico De esas imágenes Tienen que ver Precisamente Cómo Estos jóvenes Identifican ahí Toda una forma De expresarse Que tiene que ver Con la utilización De los muros Que es el grafiti Y la utilización De la piel A partir de los tatuajes Cabe señalar Que dicho material Tiene la colaboración Con las González Y Yolgi Y Alberto Casuso Y en este Se da Simplemente voz Tanto a los vecinos Como a los jóvenes Que participan De estas De estas pandillas O de estos Cruz o barrios Esto un poco También Dejando ver En el propio libro Cómo hay un cambio Generacional En estos grupos De la vieja escuela Con ciertas prácticas Culturales Y los nuevos morros O los más pequeños Con otras A veces Que siguen Estas prácticas Y en otras cosas En otros momentos Innovan Otras formas De ser Pandillero Finalmente El último producto De este trabajo De investigación E intervención Es un libro Académico Que se titula Puro loco De guanatos Masculinidades Violencias Y cambio generacional En grupos de esquina En Guadalajara Donde bueno Desde un punto De vista académico Se analiza Toda esta realidad Que toda esta Investigación Que realizamos Todas las conclusiones A las que llegamos Todo el mundo De estas pandillas De Guadalajara Se reúnen Que se reúnen Que se reúnen Todas las conclusiones Y el análisis Que un poco Se acabe Con el estigma Y la discriminación Que hace este tipo De jóvenes No Que se reúnen Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.